Y hemos regresado amigos listos para recibir al próximo caso de hoy. Con la cita del político británico Winston Churchill que dice Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. ¿Qué pasa en los litigantes? El maltrato infantil tiene muchas aristas y no precisamente el físico es el peor de todos. Hay muchas maneras de vivir nuestra vida, pero hacer lo correcto nos garantiza nuestro mejor destino. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bienvenidas. Gracias. Gabriela, usted está demandando a Isabel. Descríbame quién es ella, por qué la demanda y qué exige para resolver este caso. Doctora Polo, vengo a demandar a Isabel, quien es mi hermana, porque está loca. Es una fanática religiosa que le está infiriendo un maltrato infantil a mis dos sobrinos, que también son sobrinos de ella, hijos de nuestra menor hermana, que fue la primera que llegó a vivir a este país y falleció junto con su esposo en un accidente automovilístico. Y ella termina con la custodia de las criaturas. Ella termina con la custodia, mutuo acuerdo, por cuanto yo todavía aún en ese momento no estaba estable legalmente en este país. Yo era legal en este país, ella todavía no había podido legalizarse. Ah, usted estaba documentada de ti. Nosotros llegamos a un acuerdo mutuo para quedarnos... Ok, perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva viviendo con los niños? Tres años. Tres años. Tres años. Ellos son mis hijos, doctora. No, ellos son nuestros sobrinos. Ok. Ella solamente tiene la custodia, doctora. Ok. Pero ella les está causando daños irreversibles en su mente. Porque el maltrato psicológico que les está infiriendo día a día, formándolos para un rato con Jesucristo, y irse a las nubes, y irse con Jesucristo a los cielos... Ella no tiene ni idea, doctora. Nosotros somos cristianos. Vete, vete, vete. Además de esto, los niños no pueden socializar, no pueden jugar con otros niños de su edad. ¿Por qué? Porque ella no lo permite, porque ella dice que se vuelven impuros, se contaminan. Ella vivía... Los niños nacieron aquí en Miami, doctora. Y ella, por cuestiones de trabajo con el esposo, se fue a Texas. Entonces... Ahí tenemos una buena vida, doctora. Entonces, se llevó a los niños, pero los tiene de peoncitos. Eso no es cierto. El problema es que una cosa es formarlos, ponerles disciplina, y otra cosa es volverlos locos como los tiene, preparándolos para un rato, que no vayan a la escuela. Que no se preparen. O sea, que los niños no van a la escuela. No van a la escuela, doctora. Ellos tienen educación en la casa, doctora. El niño tiene 13 años, y la niña tiene 7, y no pueden leer un párrafo completo. Entonces, imagínense, yo vivo aquí en Miami, ella vive en Texas, y yo, en la manera en que estoy llamando diariamente, he notado como ella me impide poderme relacionar con mis sobrinos. Doctora, ella quiere meterla... Entonces, yo fui y les llevé los... Espérese, espérese un momento, espérese, que ella está... Ella es la demandante. Está bien, doctora. Disculpe. Entonces, doctora, un fanatismo tal como a donde ella ha llegado, doctora, eso no tiene nombre, porque está maltratando a los niños psicológicamente. Eso no es cierto. A ver, ¿los niños han hablado algo contigo? Doctora, yo tengo una prueba. Tengo un video que me mandó mi sobrina, que yo se lo entregué a producción. Ella es la más difícil, doctora. Yo quisiera que usted lo viera. Vamos a verlo, señor director. Ya no quiero vivir más con mi tía. Quiero estar con mis amiguitos, quiero jugar afuera. Mira cómo está sufriendo mi sobrina. Ya no quiero leer más la biblia. Ven por mí. Te das cuenta, tú le enseñas esas cosas a mí. Sí, es muy triste. Mire, doctora, yo tengo el corazón partido, el corazón en la mano de ver a esa niña como me... Está sufriendo, porque toda la doctrina de ella es en lo que a ella le dé la gana, en lo que a ella le parezca que es correcto. Los niños cuando tengan discernimiento y tengan edad, ellos pueden elegir. Claro. Entonces, lo que estás exigiendo es que yo te conceda la custodia para que los niños vengan a vivir contigo aquí a Miami, porque tú vives en Miami. Sí, yo vivo aquí, doctora. Ella quiere sacarlo del medio, doctora. ¿Y a qué te dedicas tú? Yo soy enfermera, doctora. Ok, perfecto. Ok, Isabel, ¿cómo respondes? Lo que ella está diciendo no es verdad. Mis hijos están bien educados, bien alimentados. Yo los llevo al médico. Sí, ellos no van a la escuela. La escuela es una contaminación para ellos. Yo les doy lo que necesitan aprender en la casa. Ellos saben leer, ellos saben escribir, ellos saben cultura general. Pero tú eres maestra. No, doctora, pero nosotros en nuestra religión nos dan materiales para poderlos informar, para tener los cultos de arte, de cosas necesarias en la vida. ¿Para qué no van a mandar a la escuela? Para que los corrompan, para que les den droga, para que vean violencia, para que vean cómo los niños se matan unos a otros. No, doctora. Mis niños son puros. Todas las escuelas no son así. Sí, pero es la nueva tendencia. Nada más basta con que usted prenda la televisión, doctora. Prenda la televisión. Todo lo que usted ve en la televisión es asesinatos, matanzas. Bueno, ¿qué cosa es esto del rapto? Háblame de eso. Le voy a explicar lo que es el rapto, doctora. El rapto final es lo que todos los de nuestra iglesia estamos esperando. Es cuando viene nuestro Señor Jesucristo a llevar a las almas puras al paraíso. Cuando las almas perdidas van a tener que pagar y vivir en esta atrocidad que es lo que estamos viviendo todos los días. Entonces, mis hijos lo que hacen es están viviendo tranquilidad, amor, paz. ¿Y cuántas almas se van a salvar? Las que sean buenas, doctora. Las que sean puras. Ahora te voy a preguntar, Isabel, porque el capítulo del rapto en la Biblia son muchísimos años que se escribió. Y no ha pasado todavía. Porque seguimos esperando algo que se escribió hace miles de años. Nuestro Señor Jesucristo viene a salvarnos, doctora. Nuestro Señor Jesucristo viene a adaptarnos y ella no quiere entender. Ellos no son mis sobrinos, ellos son mis hijos aquí en la tierra. Son nuestros sobrinos. ¿Los adoptaste? No, todavía no he podido adoptarlos. Ni va a poder. Pero yo tuve una visión divina. Mi hermana se me presentó, doctora, y me dijo que yo me voy a perder a ellos. ¿Los muertos andan de, doctora? Que los lleve por el buen camino para en algún momento encontrarnos todos juntos en el paraíso, que es lo que ella no quiere entender. ¿Pero qué paraíso? El paraíso divino. Si tú lo que estás haciéndole es un infierno a la vida. Tú eres una tea es lo que eres. ¿Qué tea? ¿Y tú que los pones a sembrar tomate? Tú no respetas a los papas. Dime algo, ¿tú piensas que estos niños están contentos? Ellos expresan alegría de vivir, de... Nosotros cantamos, nosotros tenemos música, nosotros trabajamos la tierra que es el Señor. Eso no fue lo que yo te pregunté. Yo no te pregunté si ustedes cantaban o no. Yo te pregunté que si los niños están contentos. Sí, ellos están contentos. Entonces, ¿por qué mandan esos videos? Porque esa es influencia de ella, doctora. Sí, claro. Ella es la que le quiere mandar toda esa tecnología mundana para contaminar a mis niños. O sea, que los niños no tienen acceso al internet, a teléfono celulares, a televisión. No, ¿para qué? No, ¿para qué? No son los mitanos. Pero es que usted tiene que ver cómo los viste, doctora. Compran los vestidos para ellos y se los cose a la niña. No es así, doctora. Bueno. Ella quiere que yo vista a los niños a lo mundano, con faldas cortas. Ah, pero yo estoy vestida mundana. Yo estoy mundana. Tú eres la única perfecta. La genial eres tú y la loca soy yo. No, por hoy estás vestida alguien. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora. Perfecto. ¿Los niños vinieron? Sí, señora. Qué bien. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta continuamos con este caso. Caso cerrado. Gabriela demanda a su hermana Isabel. Quien en este instante tiene la custodia de los sobrinos de ambas, que quedaron huérfano cuando murió la hermana de ellas, menor, junto con su esposo, hace tres años. Gabriela está aquí hoy exigiendo la custodia de los niños porque alega que su hermana se ha convertido en una fanática religiosa y está básicamente torturando a las criaturas y está esperando el rapto mencionado en la Biblia. Simplemente ya los está preparando para este evento religioso que fue anunciado hace miles de años atrás y que todavía estamos esperando, todos estamos esperando por ese gran evento. Ok. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Otro loco más. Eres una falta de respeto. Eso es lo que eres. Buenas tardes. ¿Su nombre? Omar. Omar. ¿Y usted quién es, Omar? Yo soy el esposo de Isabel, padre de los dos niños que nos quieren arrebatar, pero primero Dios, primero Dios, con la gracia de Dios, esos niños seguirán por el camino que Dios nos iluminó para poder guiarlos. ¿Usted me entiende, doctora? ¿En qué mundo vivimos? ¿A qué mundo quiere llevar esta señora? A mis hijos, al mundo de la perversión. No son tus hijos. No. Son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Nosotros los cuidamos. Si el señor nos los puso en nuestra vida, son nuestros hijos. Es una bendición de Dios. No, solo son sus hijos. Es una bendición de nuestro señor. Ok. Pasemos al testigo de la... ¿Usted tiene testigo? Sí. Al testigo de la demandante, por favor. Buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes. ¿Cati? ¿Cati? Ok. ¿Y quién eres? ¿Cómo conoces a estas? Yo era amiga de la mamá de los niños. Ok. La mejor amiga de la mamá de los niños. En realidad, ahora que me entero del caso de cómo están las criaturas, me da mucha pena. Están bien. Porque la señora mía, mi amiga, era una mujer muy dinámica, que luchaba por la vida, muy alegre, muy emprendedora. O sea, tú lo que me vienes a decir es que conociendo a la madre de estos niños, no hubiera estado feliz con lo que está ocurriendo en la vida de sus hijos en este instante. No, claro que no, doctora. No, claro que no. Ella no los hubiera querido criar. No, doctora. Yo tuve la visión de mi hermana que se le apareció, pero no la vio, de verdad. No, yo tuve la visión de mi hermana que yo los cuide. No fuera los niños con lo que son hoy, doctora. No se le están haciendo a mi sobrino. Ella sabía que mi esposo y yo podíamos dar una vida decente a los niños. Yo quiero que los niños pasen junto con la doctora Madelín Hernández, que pase. Dígale al pastor Marcelo Patrono que pase también ya. Y ya estamos aquí todos. Hola. Uy, ¿cómo te estás? ¿Qué quieres? Quiero irme con mi sierva, viola. Sí, ya lo sé, ven. Ven tú, ven. Con un abrazo. Ven. Hola. Ellos son buenos niños, doctora. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ven. Siéntate tú aquí, Carlos. ¿Y tú cómo te llamas? Carla. Tú, Carla y tú, Carlos. Mira qué bien. Ok, ya tú me dijiste clarito, clarito lo que me dijiste. Me dijiste que te quieres ir a vivir con tu tía. No estás contenta aquí. Yo te amo. ¿Por qué no estás contenta? Porque mi tía no quiere que vaya a la escuela. ¿Y tú quieres ir a la escuela? ¿Ella te obliga a que le digas mamá? Ella quiere que le digas mamá. Sí. Pero ella tú sabes que es tu tía. Ok, dime tú cómo te sientes. Yo me siento bien con mi mamá en la tierra. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Tú sí te quieres quedar ahí con ella? Sí. ¿A ti te gusta todo lo que está pasando? No ir a la escuela. Sí. No tener celular. Sí, porque eso me hace puro. ¿Puro de qué? Para ir al cielo con mi mamá, de verdad. ¿Tú piensas de verdad? Sí. ¿No piensas que no hay otro método quizás de llegar al cielo sin tener que sacrificarte tanto? No. De lo que es la vida cotidiana en un país super adelantado, donde los chicos tienen la habilidad de conocer carreras tecnológicas, progresar, salir adelante. No creo, porque en ese camino tienes que hacer muchas cosas impuras. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa hay que hacer impuro? Salir a jugar. ¿Eso es impuro? ¿Tú crees que eso es impuro si Jesucristo dijo dejar que los niños lleguen a mí? Todos jugaban y se reunían y gozaban y se divertían. ¿Por qué tú crees que jugar es impuro? Porque no ves toda la pelea, todo el crimen. ¿Qué crimen? El crimen de los niños que se pelean, los niños le venden droga a los otros niños. Pero el niño, ¿en dónde estás viviendo tú? ¿En qué mundo? No sé. Ay, hijito, tú sabes que hay miles de lugares donde los chicos juegan super productivamente, se divierten, hacen deporte. ¿Tú no ves ningún deporte? No. ¿No te gusta ninguno? No. ¿El internet te dice que es malo mirarlo? Sí. ¿Sí? Hay cosas malas en el internet, pero hay cosas buenas también. Tiene muchísima información que también es buena, es productiva, es educativa. Tú sabes. Sí. El balance es lo más grande que hay en la vida. Mantener una vista balanceada de las cosas. Los extremos son los que son peligrosos. Eso sí te lo puedo asegurar. Ok. ¿Ok? Bueno, vamos a que ellos se retiren de la sala y luego nosotros hablamos. Ok, chicos, gusto conocerles, ¿ok? ¿Qué conversó con los chicos, doctora? Bueno, la niña es evidente que no se siente a gusto con esta señora. No. Está teniendo pesadillas por la noche, se siente mal, está triste, extraña sus amistades, jugar con los amiguitos, no puede ver la televisión. Pero fíjese, el que más me preocupa de todo esto es el niño. Porque la niña está expresando lo que no le gusta, está expresando su angustia. El niño está metiendo, sí, completamente indoctrinado. Él no tiene la oportunidad ni siquiera de expresarle, de expresarle a usted que a él le gusta el fútbol, el béisbol, porque no tiene acceso a ninguna de esas actividades. Se le está privando a estos niños de lo más importante del desarrollo del ser humano, el tener contacto con la sociedad, con otros niños para la interacción, para que ellos puedan funcionar. No, y está asustado ese niño, él piensa que en todos sitios hay crimen, que te esto, que te roban, que la droga. Y eso me imagino que le debe causar una psicosis, pobrecito. Claro, y es que así es como esta señora ha podido lograr controlar a este niño. Qué lástima. Yo les doy mucho amor. Qué lástima, Pastor, que la religión que supuestamente era para guiarnos, espiritualizarnos, entender, no sé, no sé, es como para tornar nuestras vidas con un significado, porque si no la vida tuviera un significado muy pequeño, si no creyéramos en nada, se utiliza como para este control, porque esto es como un control de seres humanos. Exacto. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida abundante es una vida con propósito, es una vida que merece ser vivida. Él no vino para tenernos en cautiverio, en esclavitud. Es más, dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No significa con esta pésima interpretación del mensaje de Dios o de la Biblia que tenemos que separarnos de la contaminación que en el mundo hay para estar santificados. La verdadera santidad siempre es atrayente, porque estamos para ser sal y luz de la tierra, no para apartar, eso es santurronería, eso es fanatismo religioso que no conduce a nada. Usted está esperando el rapto, Pastor. Es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, el rapto o la segunda venida de Cristo. Claro que Jesucristo va a venir, eso lo creemos realmente, porque ya vino una vez, murió y resucitó, murió por todos nosotros. Para salvarnos, claro. Pero Él no viene para condenar o para juzgar, hay que estar en la vida preparando a los niños, que sean mejores doctores, mejores personas, hacer que la humanidad mejore, porque para eso está el cristianismo. Mire, señores, la religión en este país es sagrada, protegida por la primera enmienda y luego por un sinnúmero de decisiones de la Corte Suprema y de las miles de cortes que tenemos aquí, que la apoya. Pero también ha sido el tema de cambios de custodia, no entre tías, aquí estamos hablando de tías que no tienen el mismo derecho constitucional que tienen los padres a tener la compañía de sus hijos. En este caso a mí se me hace facilito. Fácil. Son dos tías, hay dos niños, los niños están pasando trabajo. Y yo pienso que es el mejor interés de esas criaturas tener una vida más cotidiana, más a nivel de lo que es nuestra cultura, nuestra sociedad. Pueden esperar el rapto igual, pueden esperar a Cristo igual, pero no tienen que restringirse ni vivir como personas de otro siglo, que al final es lo que ustedes les están exigiendo. Están viviendo en otro siglo, que no es este. Ustedes están tratando de cambiar el tiempo y eso es injusto para esas criaturas. No están disfrutando de su infancia y los pobrecitos ya pasaron una tragedia bien grave. la pérdida de sus padres. Te concedo la demanda en su totalidad. Hoy mismo te llevas a los niños para tu casa. Estás rompiendo una voluntad y quita, doctora. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que el Señor nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. 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 Gracias.